Hola, amigas, amigos, señoras y señores, bienvenidos a esta información. Mire que Kenia López Rabadán, la senadora, sí, del Partido Acción Nacional, bueno, el senador Héctor Vasconcelos de Morena, les puso una buena arreglada en la Cámara de Senadores. Primero, se atoró con la bancada completa, sostuvo un diálogo, luego Kenia López Rabadán, en una de esas ocasiones en que se siente muy inteligente, que propuso una pregunta a Héctor Vasconcelos, dijo con mucho gusto, la respuesta lo va a dejar helado, y es que estas personas no entienden que no pueden jugar el numerito todo el tiempo. Sabemos quién es Kenia López Rabadán, sabemos quién es Xochitl Galvez, Dili Telles, que ahora piden, bueno, cualquier cantidad de tonterías, pero bueno, en esta información le presento a usted en la Cámara de Senadores, creo que pasó de noche, pero no me puede pasar de noche a mí, cuando alguien, sobre todo de Morena, un senador de Morena, con todo el respeto del mundo, le dice, ya, senadora, el presidente de la República es el titular del Poder Ejecutivo, ¿cómo se le ocurre a usted esas preguntas? Usted va a escuchar qué le preguntó y qué le respondió, pero antes le comento que Héctor Vasconcelos habló con maestría de lo que son los asuntos estos del Partido Acción Nacional que quieren que vengan los Estados Unidos a invadir el país. Estuvo interesante su intervención, mire, desde un principio, el senador Héctor Vasconcelos, a quien ve en pantalla, se trenzó ahí con los panistas, cheque. Perdón, senador, pero la derecha sí, desde el siglo XVIII, desde finales de la Colombia, existe una corriente de derecha en México, como seguro, desde antes incluso. Gracias, senador. Les recuerdo que no hay diálogo, senadores. Adelante, senador Vasconcelos. Señora presidenta, me parece muy adecuado y muy simbólico que senadoras y senadores del PAN se pronuncien de manera acorde con ciertos sectores de los Estados Unidos que intervienen en asuntos internos de México. Qué bueno que quede evidenciado ante esta soberanía y ante la historia que hay legisladores panistas que están de acuerdo con que Estados Unidos se comporte como un gobierno global. Esto deriva, sobre todo, esta actitud norteamericana de los años de la post-segunda guerra mundial. A partir de entonces, el Congreso norteamericano y a veces otras instancias de los Estados Unidos se siente con el derecho de decir quién está bien, quién está mal en derechos humanos, en democracia, etc. Pero el mundo está hoy en una multipolaridad, afortunadamente, de manera que yo creo que ningún país tiene la facultad de juzgar las políticas internas de otros países. Pero quiero referirme a otra cuestión. Solo algunos elementos del Congreso norteamericano y en particular del Partido Republicano y también algunas secciones del Departamento de Estado se han manifestado por criticar y sancionar sin derecho alguno las políticas del gobierno mexicano. Permítame un momento, senador Vasconcelos. Permítame, discúlpeme que lo interrumpa. Bueno, mire, ahí es cuando la senadora Kenia López Rabadán pide hacer una pregunta. Le dice, bueno, sí, pero déjelo que termine su exposición de que estas cuestiones generadas por lo que ellos llaman para el bien del país, no es otra cosa que intervención por parte de los Estados Unidos, lo que piden los panistas, entre ellos Kenia López Rabadán, y luego la trata de voltear. Por supuesto, eso es una tontería, pero que dice que el presidente también interviene. Una cosa son los puntos de vista, otra cosa son las afirmaciones. Y en ese contexto, la senadora quiso pasarse de lista y decir, bueno, el presidente de la República también hace comentarios de los Estados Unidos. Claro, el presidente ha dicho que no acepta, por supuesto, no lo aceptará y no debe aceptarlo, que pues la intromisión es un país soberano. Se acabaron los tiempos de los presidentes que iban a los Estados Unidos y se ponían de tapete a dar que les dieran la patada en el trasero. Ah, eso sí, había muchos recursos. Deuda pública que al final de cuentas pagamos nosotros. Al final, nosotros seguimos pagando deuda. Incluso este país de la cuarta transformación y este gobierno. No, bueno, que vengan y que vengan a poner orden, se metían hasta la cocina, eso lo sabemos bien. Y en un nuevo contexto, en un nuevo escenario, pues no se permite que ingresen las agencias llamadas de seguridad de los Estados Unidos al país si no son registrados antes y saber qué asuntos vienen a tratar al país. Que tenemos problemas, el presidente se refirió a ello hoy en la conferencia de prensa matutina. Tenemos problemas, pero desde hace muchos años. Así dejaron al país. Así fue como lo entregaron. ¿Y qué quieren? ¿Una varita mágica? No, pues. Ahora sí le presento el momento en que la pregunta de Kenia López Rabadán y cómo le responde el senador Héctor Vasconcelos. Está interesante porque pues es necesario que paren todo esto. Yo no estoy de acuerdo en que dejen a la oposición que diga cualquier cantidad de mentiras y que nadie le responda. Cuando se presentan estas situaciones, creo que la obligación es atenderlas cuanto antes. Aquí es el momento cuando le hace la pregunta Kenia López Rabadán y el senador responde. Cheque usted. Sí, presidenta. El senador Vasconcelos ha dicho que ningún país tendría que entrometerse en otro y evidentemente es algo claramente entendido entre las naciones. Estamos de acuerdo en eso. Bravo, senadora. El senador, gracias. El senador Vasconcelos entonces seguramente no está de acuerdo con lo que dijo hoy el presidente López Obrador porque el presidente López Obrador y abro comillas, señor senador, dijo departamentito del departamento de Estado y también el primer mandatario de este país se atrevió a calificar como bodrio lo he hecho en Estados Unidos, por cierto, en una facultad que tienen ellos establecida porque además es para enviar recursos a las distintas naciones. Lo dije hace rato. Doscientos países. Si usted dice que no se deberían de meter, entonces entiendo que usted no está de acuerdo con lo que hoy se atrevió impunemente a decir el presidente López Obrador. Mire usted, yo empezaría por decir que el presidente de la República con la legitimidad que le otorgan los más de 30 millones de votos que obtuvo para llegar a la presidencia hace sus comentarios. De modo que no, permítame contestar No interrumpa, senadora, ya se le dio el uso de la voz. No se puede hablar de que él se refiera a algo impundemente. Lo hace legítimamente como jefe del Estado mexicano. Por otra parte, él se refirió a una sección del Departamento de Estado. Él está, me parece a mí, en su derecho de informar a la población mexicana desde su punto de vista, desde el punto de vista del jefe del Estado mexicano legítimamente electo y tiene el derecho de explicar lo que ocurre en la relación bilateral México-Estados Unidos. Esa es mi opinión, senador. Gracias. Bueno, ahí tiene, tiene toda la obligación, tiene todo el derecho de informar lo que ocurre en el país y bueno, Genia López-Rabadán, ahí la tiene usted haciendo en gala, supuestamente de mucha inteligencia y al final se tuvo que quedar calladita, calladita, o mejor dicho, este senador Héctor Vasconcelos sí la dejó callada. Ni modo que ignoren que 30 millones de mexicanos le dieron, mire, mire cómo se puso fuera de sí Genia López-Rabadán cuando le respondió el senador Héctor Vasconcelos, que está de acuerdo en el respeto al derecho a otros países, por supuesto, pero el presidente tiene derecho a expresarse como titular del Poder Ejecutivo. Aparte, es la obligación de todo mandatario explicar lo que está pasando. estas agencias de las que hace mención la senadora Genia López-Rabadán pues son los que les dieron en su momento, les han dado incluso recursos, dice que a 200 países, pues sí, pero todos sabemos para qué son, para financiar campañas en contra, para manejar medios de comunicación, para manejar a periodistas o periodistas que se alquilan por lo que ya se llama chayote o dinero, de tal forma que así la puso el senador Vasconcelos a Genia López-Rabadán, le hacía falta, le hacía falta una sonrisa forzada, una serie de gestos como siempre estridente, sin respeto alguno a la Cámara de Senadores, como siempre lo han sido. Mire, ya, es estridencia, son ganas de que la tomen en cuenta, eso fue lo que trató de hacer y bueno, la respuesta le llegó con todo, el senador Héctor Vasconcelos, tiene derecho el presidente de la República a informar a la nación, es parte del trabajo del titular del Poder Ejecutivo. Este tipo de acciones de Kenia López-Rabadán, de, en su momento, de Lili Tellez, de Xochitl Galvez, cuando las exhiben, sí debemos comentarlo porque, de otra manera, ni siquiera nos damos cuenta de lo que pasa en el Senado de la República donde las dos fuerzas que existen en el país, la de la Cuarta Transformación, donde está Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, pues se enfrascan en diálogos de altura por parte del senador Héctor Vasconcelos. De las siempre cuestionables preguntas que realizan las senadoras y senadores del PAN, no puede tolerar que les hayan dicho en el aniversario que se los dijo el presidente en ese evento extraordinario del día 18M, 18 de marzo, que el nacimiento del Partido de Acción Nacional, lo que decía el senador Héctor Vasconcelos, fue con motivo de la expropiación petrolera, nace el Partido de Acción Nacional para defender a las empresas norteamericanas, en su gran mayoría que eran los propietarios de las compañías que extraían, en este caso, los energéticos. Cuando hay la expropiación petrolera, nace el Partido de Acción Nacional. A eso se refería el senador Héctor Vasconcelos. Por lo demás, si el presidente se refiere al departamentito de Estado, es porque también los senadores republicanos, una fracción, hay que decirlo, no son todos, una fracción trata de jugar esa parte política que tantos dividendos les da de criticar al país, es decir, a los mexicanos y mexicanas. Y eso el presidente no lo pasa por alto. Y eso lo deben saber los panistas, lo saben, pero no lo quieren entender, es asunto de ellos. Pero por lo pronto, ¿qué calladón de hocico le dieron? Así, Héctor Vasconcelos, con mucho respeto, con mucha tolerancia, le explicó, ahora sí que con bolitas y palitos, de qué se trata este asunto relacionado con las acciones del titular del Poder Ejecutivo. Ni modo que el presidente no informe, ni modo que el presidente no tenga puntos de vista respecto a los Estados Unidos. Era un tema vetado anteriormente, anteriormente, no el día de hoy. Así es que se la lleva toda para que la mastique y la... Pero no, eso de ponerse a desmenuzar las palabras no lo va a hacer, no lo hará, porque saben y conocen todo, solo que juegan un papel mediático, una especie de show político con la finalidad de llevar agua a su molino. Qué barbaridad, pero qué bueno que hay este tipo de senadores, porque hay algunos que dicen no, no acepto la pregunta, aceptela y denle su acomodada como lo hizo Héctor Vasconcelos. Qué interesante porque luego nos damos cuenta de cómo les dan sus atorones ahí en la misma Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados pasa lo mismo. Así la dejaron calladita, helada, a Kenia López Rabadán y así también callan a Lita y a Xochitl Gálvez. Pero son, cómo decirlo, son tolerantes a toda esta crítica porque saben que le están diciendo la verdad y saben que le responden con la verdad. No tienen argumentos para debatir. Un debate de altura, es un debate el de ellos, los panistas que no pueden aguantar pues lo que es el debate con argumentos. Son cosas muy diferentes. Ahí está el senador Héctor Vasconcelos, excelente senador. Qué buena intervención. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso, por supuesto, con más información.